Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque tú llevas dentro de tu alma Miran cariño y miran pasión Son falsedades o son caprichos O es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas más Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva el último aliento Con que te canta mi corazón Música Música No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas más Música Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Música Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Música Música Ella se lleva el último aliento Con que te canta mi corazón Música 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 Música